Hola Deidad, bienvenidos de A.A. a Simulación de Especies. Veo que seleccionaste como especie primaria a los humanos. Empecemos. El periodo prehistórico. Parece que descubrí el fuego. Oh, ya estamos en la era de piedra. Algo muy interesante. Ah, ok. La era del bronce. Aquí lo... Las egipcios. El bello antiguo Egipto. Aquí podemos ver a los... Muy rápido, amigo. La antigua Grecia. Serán conocidos por grandes... La Edad Media. Empiezo con la caída del Imperio Romano. Aquí aparece la burguesía. Espera, no cambies la fecha, por favor. Puedes estropear el curso del universo. ¿Ok? Bueno. La Edad Media se dividirá en dos periodos de importe. Ok, solo respira. En 1492 descubrirán un nuevo continente. Le dará el fin a la Edad Media. Este es un suceso vital... La Edad Contemporánea. Serán una de las épocas más oscuras, pues se producirán dos guerras mundiales que dejarán su marca por siglos, pero también surgirán avances tecnológicos importantes. Sucederán muchas cosas en esta época, como revoluciones, depresiones económicas, guerras civiles, llegarán a la luna, habrán nuevos pensamientos, surgirán cosas como la televisión y el internet, creerán un ambiente tan hostil para su raza, con crisis ecológicas que los llevarán a la pérdida. ¡Guau! ¡Me dejaste hablar mucho en esta época! ¡Gracias! ¡No, no lo hagas! ¡Por favor, espera! ¡Espera! ¡No, no, no, no!